hola 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 qué tal bueno vamos a iniciar si otra vez hoy es domingo domingo 29 de octubre 29 de octubre hoy es domingo 29 de octubre hoy es domingo 29 de octubre y buenas qué tal y hoy vamos a entrevistar a una arquitecta chilena a Katherine que justamente se conectó y tenés que poner ok y listo y vamos a empezar hola hola qué tal cómo estás bien y tú bien bien qué tal hoy santiago cómo estuvo y santiago yo en fin de semana en argentina no sé si fue el fin de semana largo pero acá en chile sí entonces estoy cerca cerca de santiago pero en la costa en valparaíso no en una zona que se llama la región es valparaíso pero es una zona que se llama cachagua muy bien y no está para el mar está sí claro así de mente no lo que pasa es que yo me meto siempre aunque estoy viendo aunque sea verano verano me meto siempre ayer me bañé hoy día no pero pero me meto igual porque es que igual el mar chileno es frío igual es toda una una valiente no es que es terapéutico tengo algunas terapias en mi vida que son importantes en vez de tomar medicamentos o anti estrés o lo que sea pero me hace a mí por lo menos me hace muy bien el agua fría cada cierto tiempo ayuda a clarificar la cabeza bien y hay algo en particular en el agua en nadar en el mar que qué qué sentís qué es lo que más te emociona mira particular no hay varias cosas no lo hago nunca como directo al mar sino que lo que hago antes es correr entonces ya estoy bastante entrenar con energía digamos no estoy en frío entonces con el calor aunque sea invierno después de haber corrido ocho diez kilómetros me tiro al mar entonces eso particularmente como lo que dices tú tiene que ver con con estar un rato solo con no pensar y al revés antes cuando voy corriendo me voy trotando pienso bastante y soltar también un poco como energía yo soy una persona que tiene harta energía entonces cada cierto tiempo necesito votarla de alguna manera bien así como como se acaba y estuve viendo tus obras esta me ha gustado me imagino que puedes cada una tiene una cosa diferente no pero me imagino como espectadores viendo una hora de teatro esto esto nace corriendo nace en el mar nace directamente vos en la computadora cómo nacen estas ideas a ver a ver yo en general trabajo mucho con con la geometría es un tema que me gusta mucho desde desde siempre las matemáticas todo lo que tiene que ver con con de alguna manera la fórmula o la repetición un poco tiene que ver también como con lo que es el mantra o como con 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 ir haciendo secuencias patrones de cosas entonces esto tiene que ver más con con el trabajo frente al computador o frente a un cuaderno más que cuando uno lo realmente lo piensa las obras que hago yo más bien salen en el virus aunque tengo ha sido dentro lo que es como trabajo porque obviamente son cosas que son paralelas al mundo personal entonces son momentos en que sirve también un poco para relajar la mente para abrirse a otras cosas para no trabajar con un encargo sino que más bien soltar y hacer auto encargos que tienen que ver con las cosas que a mí o veo y me llaman la atención o voy trabajando y que salen a veces salen con eso en general también con una deformación del orden y de la estructura que tengo también en mi vida entonces realmente tiene que ver como como graficar también esta estructura en la cual nosotros vivimos en el día a día de la semana el año o lo que sea un poco la planificación etcétera y es un objeto que particularmente yo siempre ocupo mucho y en algún momento me pregunté que por qué siempre tenía que estar algo buscando o comprando y empecé a hacer los años en que no he hecho pero pero en general trato en esta época ya empiezo como a a tirar líneas y lo acá tenemos el 2020 por ejemplo qué año el 2020 no no ese año no 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 ese fue el primer no claro ese fue el primer mucha gente se ríe porque fue el primer año que lo hice y nadie ocupó el calendario ese año fue el año más fatal como para haber decidido comenzar a hacerlo pero efectivamente fue el año que partí con con esos trabajos como o sea yo siempre he tenido él no soy ilustradora pero me gusta mucho el dibujo no soy buena para hacer cosas muy figurativas pero si de la cosa geométrica como te comentaba me gusta mucho entonces fue fue el primer año que empecé a hacer esas pruebas me pidieron también hacer unos trabajos para una una distribuidora de arte me solicitó hacer unos 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 unas intervenciones gráficas hacer unos cuadritos y en ese intertanto como que me puse a jugar tal vez como en hacer algo un poco más útil y ahí salió la idea del calendario bien y ahora tenemos un año muy fatal si antes hablaste de la repetición acá tenemos una repetición de ojos la meta ya sé que se llama no la de los círculos redondeles hay una hay una referencia en ella ella dice que como repetición a esa la calma no como que la la vuelta como en paz vos sentís todo en esto también en calmar la ansiedad o esta energía que es totalmente por algo siempre el tema de la repetición ha sido muy útil en la en la cultura humana para todo lo que significa los rezos cierto como en lo hago y no lo mente pero si hay una el ritmo el ritmo cierto las cosas que se van repitiendo y cuando hay algún tipo de cambio como eso hace que algo pase que hay algo diferente entonces estas repeticiones tienen tienen mucho que ver un poco con con eso no lo hago a propósito pero es un poco terapéutico y vos sos arquitecta diseñadora industrial gráfica artista visual no yo soy diseñadora gráfica pero trabajo en el ámbito del diseño de manera muy amplia donde estudié nosotros estudiamos en la católica de santiago uno estudia diseño no es o diseño gráfico o industrial por lo tanto tuve formación de diseñadora como integral pero siempre me gustó más el diseño el ámbito del diseño también vinculado con la arquitectura entonces no soy no soy arquitecto pero trabajo mucho con arquitectos hago clases en la arquitectura trabajo en proyectos de señal ética que son siempre con arquitectos o edificios o lugares públicos entonces y también he estado trabajando últimamente con en varios proyectos un poco más de investigación de arquitectos que eso también me ha llevado dentro de los procesos que tienen que ver con investigaciones relacionadas con ciudad o archivos etcétera bien este que bonito que es este mucho de cosas también como para niños se me juntaron si veis ves ahí en el instagram también en algún minuto trabajé como con gráfica para unas bicicletas para niños y eso fue un proyecto también un poco con esta cosa como del encaje lo lúdico y y fueron como unos no quedó ahí pero no fue una especie de puzzle que que después lo hicimos en pandemia lo logramos ampliar un poco también dentro de lo que uno lo rodea de la vida eso y siempre con el color pleno ¿no? te gusta el color pleno el rojo rojo con tonalidad pero digo con la figura de un solo color el color pleno sí o sea bueno hay etapas pero trabajo yo soy muy el color para mí es muy importante en la vida como que lo trato lo trato de involucrar siempre en mis trabajos siempre soy bastante como poco tímida con el tema del color encuentro que el color es una herramienta preciosa en lo que significa el aporte para lo que es cualquier elemento ya sea como en la ciudad o en un libro o en lo que sea y en general soy bien poco tímida para las combinaciones o para la intensidad o para su presencia en el fondo en el objeto que sea me gusta eso porque yo me acuerdo que a veces cuando daba clases y era profesor a los alumnos les decía ¿no? no, cuando había un alumno que usaba un color siempre los festejaba decía ¿por qué el color? le preguntaba ¿no? y que siempre era todo gris una arquitectura es todo gris, blanco, negro siempre las gráficas ¿no? y la ropa sí porque crees que a veces es esto ¿no? como el animarse es el color porque a veces el color está como tendido mal a cuenta bueno, estoy en rojo hoy ¿no? pero ¿por qué a veces el color no es serio? ¿no? la gente seria siempre que está en gris o en negro ¿qué crees que sucede ahí? yo creo que es algo bien sureño latinoamericano nosotros en Argentina, en Chile yo creo que somos bien poco atrevidos con el tema del color en otros países y en otras culturas no es así yo me imagino que si uno ve tanto en el arte o como la gente se viste en otros países por eso te comento ya subiendo un poco en Latinoamérica ya el color es algo totalmente distinto o sea en Brasil, en Colombia, no hay ese miedo al color y probablemente es algo cultural que se nos ha ido transmitiendo y uno lo mismo lo va transmitiendo hacia abajo y en otros países también me pasa que creo que son menos tímidos con el tema del color yo creo que no sabría darte una explicación muy fundada de esto pero yo lo veo mucho como sobre todo que acá en Chile los chilenos somos muy tímidos para temar color siempre te piden que no haya tanto o bajarlo un poco o incluso a mis estudiantes muchas veces les cuesta salirse de lo clásico y dar ese paso a jugar pasa sí bueno, pasemos a las preguntas tenés que elegir diez cuál es la primera que has elegido ya voy a abrir mis anotaciones ya está difícil porque son muchas preguntas que todas uno podría encontrar o sea, y obviamente hice el ejercicio de ir respondiendo varias pero finalmente quise hacer una selección relacionada mucho también con mi con mi con mi día acá en Chile y y compartir también a lo mejor como cosas de otros minutos también de mi día entonces ahí va como esa selección a ver ya la primera pregunta es poeta y elegí bueno, a mí me gusta mucho leer no siempre tengo mucho el tiempo pero hay un poeta chileno contemporáneo que lo que más me gusta es que no es poeta pero él se llama o sea, o se da a conocer como poeta que es Felipe Kassen que es un excelente artista es docente, es escritor, etc. pero trabaja mucho con el tema de la ironía y es un una persona muy activa en lo que son las redes sociales y Kassen con C C-U-S-E-N K-U-S-E-N lo puedes buscar en su Instagram siempre está subiendo cosas y hace muy poquito sacó un libro que se llama No lo vi venir, que es un libro muy, como te comentaba, que recopila mucho toda su ironía y que son cartas que él envió, la mayoría fueron publicadas en los diarios chilenos a partir de, bueno, hacen muchos comentarios políticos. Entonces son cartas que son bastante irónicas de contenido y que es bien curioso que sean publicadas en los diarios chilenos, que son en general diarios muy de derecha. Entonces a mí lo que me llama la intención de él es justamente esta frescura con que él tiene la capacidad de transmitir lo que ve, lo que siente y en muchas casas yo me siento súper representada por lo que él opina y creo que es un gran personaje en este minuto, hace falta un poco esto, es una mezcla entre humor y seriedad y además tiene otros trabajos, unas instalaciones sonoras, hace cosas muy bonitas, creo que él es un gran personaje muy contemporáneo de Chile y que ojalá, bueno, ahí si lo googleaste puedes ver. Bueno, pasa que este es que últimamente también el trabajo de poeta, el poeta visual, el artista visual poeta, está esa cuestión ahora nueva de la poesía vista desde el otro lado, no desde escribir los poemas más tristes esta noche, sino hay otra voluntad, o cambió la poesía en ese sentido. Totalmente, por eso me parece genial que él se haya autodeterminado poeta, porque justamente por lo que dices tú, uno tiende a pensar que los poetas son siempre muy serios, todo muy, como en una dimensión inalcanzable, y él hace llegar estas cartas y su literatura en general al público de a pie, digamos, de una manera muy cercana, muy graciosa, pero no por eso sin profundidad ni contenido, sino que todo lo contrario, son cosas que en realidad son muy contingentes de lo que tiene que ver el acontecer nacional o lo que puede estar pasando también de manera internacional, y eso hace que genere una conversación y que sea tema, digamos, y que dejar como este tema de la literatura como algo para solo alguno, sino que se vuelva más popular como normalmente, o como debería ser, como algo más cercano, ¿cierto? Mirá que interesante cómo juega con la tipografía, ¿no? No, él, de verdad, como te comento en su Instagram, y lo último que él ha puesto son cosas que son más vinculadas con temas más políticos, pero él tiene un trabajo visual muy interesante, o sea, todo lo que es su trabajo como artista, es realmente muy interesante de seguir. Y volvemos de vuelta al mismo del color, nuestra cuestión de que si el negro es más serio, el rojo no está en serio, lo que acabas de volver a decir con la poesía, ¿no? Estos nuevos poetas que antes eran como inalcanzables siquiera para la gente culta, y hoy no, ¿eh? Con frases rápidas o simples o divertidas, puede llegar a la misma profundidad, ¿no? Absolutamente. Hay como un cambio ahí, ¿no? Y que no sé a dónde habrá venido esta cosa. Igual el tango era poesía y no era para la gente culta, pero bueno... Y era música de canción y baile. ¿Sos de bailar, cantar? ¿Tenés así algo de la poesía? ¿Te gusta la música? Soy muy... La música me gusta mucho, nunca toqué ningún instrumento, pero soy muy melómana, entonces obviamente una de mis preguntas tiene que ver con la música, y no fue fácil, pero sí, para mí la música, lo que te comento, también tiene que ver con un momento de... O sea, para mí el trabajo es con música. Cuando hice mi proyecto de título en la universidad, trabajé con notaciones de música. Siempre me ha interesado mucho como la hermosura que tiene que ver la composición musical con esta cosa, justamente lo que estamos hablando como del ritmo, de la repetición, del origen de la partícula mínima, en el fondo, que hace que se vuelva después un tema u otro, o una obra, o lo que sea. Me gustó mucho la música. Es gracioso, esto está bueno, hay que decirlo, presumir y te pone con cada... Sí, es muy simpático, es muy simpático. Está bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya, bueno, siguiendo con el tema literario, autor latinoamericano seleccioné a un escritor chileno, que es Alejandro Sambra. La verdad es que me he leído hasta ahora, yo creo que casi todos sus libros. Sus últimos dos libros me han parecido geniales, son de esos libros que uno se lee muy rápido. Literatura muy contemporánea, muy fácil de leer. Él vi hace mucho tiempo en México, pero siempre muy vinculado con su origen chileno. Él es Alejandro Sambra, sí. Se han hecho películas de su libro, y, bueno, es más o menos contemporáneo a mí. Y eso, creo que son libros que él... Son probablemente muy autobiográficos. Literatura infantil, por ejemplo, es de su último libro, que tiene que ver con su experiencia como padre, pero siempre con cosas paralelas, entre medio. Hay un cuento que no tiene nada que ver con su experiencia personal y lo mete entre medio. Entonces, esos cambios como de lugares, tiempo... No sé, yo lo encuentro... Me encanta Alejandro Sambra. Así que si... Yo no leía Sambra. Si tengo que empezar, ¿empezo por literatura infantil o leo otro? No sé si hay un orden. Lo que pasa es que, bueno, él escribe mucho... Según lo que pasa también alrededor de su vida, obviamente. Entonces, a lo mejor, tal vez, tendrías que partir con... No sé, Bonsai es como su ópera prima, como el libro que después se convirtió en película. Sí. Y que es un libro muy bonito. Pero, no sé, Faximil también es... No sé si lo estáis viendo por ahí. También es uno interesante. Ahí son todos, no sé. Bien. Sí, es del 75, así que... Sí. Bastante prolífero. Sí. Empezó en el 95, bastante... ¿20 años? Sí. Sí. Bien. Y qué... Bueno, sabemos lo que sucede con la música. ¿Y qué sucede con la literatura y vos? ¿Qué sucede con la literatura y...? Ah, porque es... Como te comento, me encantaría leer mucho más. No sé si tengo tanto tiempo, pero siempre ha sido parte de mi vida la lectura. Me lleva a otros mundos, a otros lugares, lo que nos pasa como cuando uno va al cine, ¿cierto? Y muchas veces uno se siente identificado con lo que está leyendo y muchas veces no se siente nada identificado, pero estás en un universo paralelo a lo que es la vida cotidiana, a lo que es salirse de lo que uno está en general metido día a día. Por eso siempre me gusta tener un libro sobre el velador. Hay veces que me demoro muchos meses en leer uno, hay veces que uno agarra y, ¿cierto? Se demora el libro. Pero sí, desde chica siempre fui muy buena para leer. Y luego de lo mismo que te comentaba cuando fui mamá, he tratado de transmitirle ese amor por la lectura también a mis niñas. Así que la lectura nocturna para nosotros en la casa es algo fundamental. Y eso también me lleva a terminar el día de una manera diferente, por lo tanto voy rigurosamente, cuando se nos acaba un libro voy y busco otro, cosa que eso también como que me he aprovechado de que no sea el clásico libro de la capulicita roja y listo, sino que tratar de encontrar un poco de literatura que también sea interesante para mí, que nos haga aprender a todos, no sé. Es un momento importante para mi final de día. Bien. Y, bueno, tenés el libro de las niñas, y después tus libros son libros, ¿es un solo libro, empezás y terminás? ¿O tenés dos o tres libros abiertos? Tengo dos o tres libros siempre abiertos. Un libro más novela, y después tengo otros libros más de referencia, o cosas que tienen que ver más con mi profesión. Siempre estoy leyendo algún libro que sea o de diseño, o de arte, hago clases. Entonces, siempre tengo que estar un poquito buscando cosas, ¿cierto? Pero sí, siempre tengo más de un libro abierto. ¿Y lo puedes leer todos a la vez? O sea, no hay un día que lea probablemente todos los libros, pero voy alternándose. Trato de cambiar el modo del teléfono en la fila, cuando uno está esperando, como que ese es mi minuto también para leer. Bien. Ah, esto me divierte, porque yo ahora con la Universidad de Mendoza, como les propuse hacer como un libro colectivo, ¿no? Invité a cinco arquitectos y cada uno tenía que escribir. Y les puse como esta frase que me había gustado, que era, tú tenés que escribir el texto tenía que durar cinco minutos de lectura. porque, ¿viste que cuando uno está esperando al doctor, por ejemplo, si tiene menos de cinco minutos, duda en agarrar el libro? Sí. Si ya tienes más de cinco minutos, ya no agarrás el libro. Es verdad, sí. ¿No? Es como, viste, que uno va con... No lees por dos minutos. No, claro. Ahí uno agarra el teléfono. ¿Viste para adelante? Sí. Entonces me gusta eso del tiempo, ¿no? ¿Cómo te regulaste el tiempo para leer, no? Sí. Vamos a la próxima pregunta. Ya, y con esto terminamos el tema de la literatura. Dale. Que es el libro más usado que tengo para trabajar, y ahí elegí mi favorito, que es Especies de espacios de Pérez. Que, no sé, yo creo que es como mi autor favorito de la vida. Alguna vez me lo presentó un amigo arquitecto y de ahí no lo pude soltar. Y todos sus libros son libros que vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a ojear. Y ese libro en particular me gusta mucho porque habla justamente de los distintos espacios. y lo he ocupado tanto para clases como de diseño o de arquitectura. ¡Qué lindo! Ese libro. Sí. Y, bueno, yo hablo francés también, Pérez que es un autor francés. Entonces, también es bonito como poder leerlo. Lo leía en español también, pero leerlo en la lengua original siempre también tiene otra cosa. Y tiene libros muy bonitos que son de descripciones de las ciudades, de los lugares, todo lo que tiene que ver un poco con lo mismo que yo te comentaba antes, como con los patrones. Él habla mucho como con enumeraciones, con recorridos, con situaciones que se repiten. Hay un tema como con el lugar común de, podría ser como una literatura no muy compleja, pero al final uno se da cuenta que lo que él, de la manera que describe, de que habla, son cosas que probablemente todos hemos visto o hemos estado en alguna situación capaz de ver un poco lo que él ve, pero él, obviamente, lo saca hacia afuera. Eso. Así que, ¿se lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Yo no sé si no has leído, Pérez, te lo recomiendo de todas maneras. No, todavía no. Es muy fácil de leer. Son libros muy rápidos de leer porque, como te comento, son, este sobre todo, son muchas descripciones cortitas. Qué es lo que es la cama, qué es lo que es la habitación, qué es lo que es el inmueble, qué es lo que es el barrio, va como desde lo pequeño a lo grande. Entonces, son libros que uno puede disfrutar, digamos, con una lectura fácil. Bien. Y no es, acabo de, no sé si no es de él, ¿no? Pero antes hablamos de poesía visual. Esto es poesía visual también. Sí. Qué bonito. Sí. Si no lo conoces. Esto es lo que decíamos de poesía visual, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta, ya, director estadounidense. Ahí elegí a Wes Anderson, no podría elegir a otro director jamás. También soy su fan. ¿Sí? Sí. Bueno, obviamente, ya que hablamos de color, creo que todo lo que pasa con su dirección de arte maravillosa. Una fineza para elegir cada escena. Todo el tema, la simetría, la selección de la vestimenta. Cada película tiene su gama de colores muy particular, relacionada con la historia, el lugar, el entorno, el país, etc. Donde sea que se hace la película. Y no solamente por el resultado visual de lo que él hace, sino que también creo que lo bonito que tienen sus películas es que tienen un contenido... Siempre son películas emotivas que tienen algún contenido como sentimental que las hace como especiales. O sea, yo de verdad, siempre que, cuando vi muchas de sus películas, me pasa que hay algo que hace que haya esa emoción. Aunque sean películas bien fantasiosas, ¿cierto? Que son historias como, bien surrealistas, pero todo lo que es como el trabajo fino en relación, no sé, por los Royal Tannenbaum y la familia. O, no sé, por la vía acuática. Y también está metido el tema de la amistad y las familias, la situación de estar todos en el submarino. Creo que, y bueno, y para qué hablar también del tema de la música, siempre los soundtracks son excelentes, elegidos con pinza, maravillosos. Siempre hay algo nuevo, me pasa con Wes Anderson. La verdad, la vio acuática. Hay una nueva en Netflix, ¿la viste? Es como un documental, y lo vi hasta la mitad, es cortito, dura como 40 minutos, lo vi hasta la mitad. La mitad también. Porque ya, bueno, viernes en la noche, medio sueño, pero está bueno, está bien, tío. La maravillosa vida, algo así, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero... Ahí lo voy a buscar. Está buenísimo que esté en Netflix, de hecho como que no... Sí. No solo sucede eso. La maravillosa historia de Henry Yuga. Eso, ese, ese. No, y los actores también. Sí. Es muy buena la escena esta que cuando va al señor que le tapa los ojos y ve igual. Sí, sí, sí. Es maravillosa. No, excelente. No, excelente. Y el médico, aparte es muy gracioso, este médico, porque es como que cada vez que dice, él lo dijo, mira a cámara, ¿no? Tipo, tal vez, él lo dijo. No, sí, genial. Y tiene como unos grados de comedia también, en el que son como muy ingenuos, ¿no? Sí, sí. Como eso. Por eso, es toda una mezcla entre humor y también esta cosa como la ironía. Lo encuentro genial. Siempre me ha parecido genial lo que tiene Wes Anderson en su cerebro. Yo siempre cuento lo mismo porque me acuerdo que cuando había un momento en el cine quedé como sumamente impactado porque cuando uno va al cine, o sea, es una película casi siempre, la primera escena es el actor protagonista, ¿o viste? Vos en el viaje a Darceline vos lo veías a Bill Murray corriendo, persiguiendo el tren, y uno pensaba que Bill Murray iba a ser el protagonista del tren. Claro, de la historia. Por la parte, el Bill Murray llega el coso, corre el tren, corre el tren, corre el tren, y no sube el tren. Y vos decís, bueno, después la película va a volver con él volviendo al tren, como la película es esa. No, la película es totalmente diferente. Es los otros cuatro arriba de un tren. O sea, eso es genial como engañar al espectador con el humor. Sí, no. Eso es un chiste. Sí, y a veces uno logra encontrar como esos mensajes ocultos, me imagino que deben haber muchos más de los que uno realmente logra... Descubrir. Descubrir, pero sí. Así que, bueno, vamos a la próxima pregunta. Ya, a la quinta. Edificio en París elegí. No elegí exactamente un edificio. Bueno, yo viví en París y para mí es una ciudad que quiero mucho. Pero elegí esta obra de arte que está hecha fuera del Palais Royal, que está hecha por Daniel Buren, que son unas columnas verticales que hay de color blanco y negro, en todo este patio interno que tiene el Palais Royal en el centro, centro de París. Y que me parece un lugar maravilloso en lo que significa el espacio público y todo lo que generan estas columnas de distinta altura, en que los niños se pueden subir encima, la gente también. Eso. Ese lugar. ¿Es permanente o temporal? No, 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 es permanente, sí, solo en la década de los 80 y es permanente, sí. Es muy bonito de día y muy bonito de noche. Y lo bueno que tienen los franceses es que son capaces de mezclar lo tradicional con lo contemporáneo sin ningún problema. Y ese juego, que claro, me imagino que en su época hubiera sido algo bien polémico, pero realmente genera un espacio súper potente. O sea, siempre que uno va, la gente está ahí subiéndose, hay la foto esa que estás ahí tú mostrando. Para mí es como, es un lugar que siempre que he vuelto a ir a París, necesito como, aunque sea pasar en diagonal por ese lugar, pero me hace, me hace, sí. Así que quedó permanente. Quedó permanente, sí. ¿Hay otras obras de él, de Burel, para recomendar? No lo sé, pero él es un artista probablemente, de hecho fue ministro de Cultura de Mitterrand, pero a lo mejor se puede googlear y ver qué otras cosas ha hecho. No, no, no va a aparecer otras cosas. Vamos a la próxima. Ya. Escena de película en verano. Ah, ¿y por qué estabas en París? Ah, porque fui a hacer mi máster allá. Bien. ¿En diseño gráfico? Ya sé, ese es mi perrito que ladra. En diseño gráfico, sí. Hice un máster en multimedios. No necesariamente como solo diseño gráfico, pero... Estuve allá haciendo mi máster, sí. Y elegí París porque, bueno, nada, me acuerdo, era francés, tenía vínculo yo con el país, me llamaba la atención, etcétera, y de hecho yo había estado muy poquito tiempo antes de turista en París y elegí ese mi máster allá porque siempre pensé que era una ciudad como que no me iban a dar ganas de vivir, pero, en verdad, cuando estudié ahí fue maravilloso, una ciudad preciosa para estar. Bien. Vamos a la escena de película. Ya, entonces, escena de película de verano y la verdad es que es como la película completa de verano que es esta película del director italiano que se llama Luca Guadagnino y la película es Call Me By Your Name o Llámame por Mi Nombre. Y que es todo un grano. Porque es para Millenials. Es para Millenials, o sea, actúa Timothée Chalamet, el... ¿cómo se llama? El actor francés del momento, pero la encuentro en una película finísima, en todo lo que es la dirección de arte, la música, exacto. Todas esas escenas, bueno, Italia, que es Italia. Entonces, en este pueblo que no sabemos dónde es, pero que son puros lugares muy bonitos. Y también hay un tema como con la época, ¿cierto? Los años 80, el personal stereo. No sé, creo que, ¿viste? Son puras escenas muy bonitas del verano y como que, de verdad, cuando pensé película de verano, ¿no? La primera que quise hacer, o sea, como que pensé, claro, en esa mesa, almuerzos familiares, sol. Y si tuviera que elegir una escena, elegiría la última escena cuando el protagonista habla con su papá. No sé si tú viste esa película, pero... Sí, sí, la vi. Es muy buena. Pero creo que ese diálogo entre el papá y el hijo en la última escena, que no vamos a hacer el spoiler de contar qué es lo que dice, pero es preciosa. Muy también contemporáneo. Así como esa conversación que ojalá todos pudiéramos tener con el papá. Sí. Porque en realidad él era como un amigo de los padres, ¿no? Claro. Que querían como... Hacer como una especie de investigación en este lugar, el padre es como... Bien. Sí, además tenía algo como... Porque me imaginé que me vas a contestar una película de Visconti, ¿viste? Por eso me llamó la atención. Y en realidad también, la película tiene muchas de estas referencias a estas películas de verano también de Pasolini. ¿Viste que hay una que también lleva un americano a una casa? Sí, claro. Y tiene como relaciones con cada uno de la familia, ¿no? Y después cuando termina de tener efecto con toda la familia, se va de la casa, ¿no? Entonces también me parecía... Tiene como esas ciudades italianas que puede ser todas, ¿no? Todas a la vez. Sí. Y puede ser Europa a toda la vez también, ¿no? En esa época. Puede estar en Francia. Puede ser los otros. Bien. Y cuando estabas en Italia, ¿ibas a la costa azul o te ibas arriba a la playa en Francia? No. Cuando uno está estudiante, como que no puede elegir mucho dónde ir. No fui mucho a la costa, la verdad. Estaba más bien en el mundo de los estudios. Pero cuando fui a la costa de Francia, fui en otro momento... Mi hermano vivió en el sur de Francia y ahí aproveché de conocer como las playas como más bonitas del sur. Claro, claro, claro. Pero no, los fines de semana la verdad es que me quedaba bastante trabajando. Yo siempre trabajé y estudié al mismo tiempo, entonces no tenía tanto tiempo libre. ¿Trabajabas de diseñador o trabajabas en un bar? No, trabajaba de diseñadora, sí. Bien. Vamos a la próxima. Ya. Canción de los noventa. Bien. Yo creo que en los años noventa fue como... No sé, tengo la... No sé si existe un momento más en la vida que haya escuchado tanta música. Tengo la sensación así como de estar siempre ahí con el... Como con el Discman en la... ¿En qué manera de escuchar? Hacieron tres décadas. No, sí. Pero si en los noventa uno no quiero que yo iba a escuchar el Discman. Por eso. Yo soy la menor de hermanos más grande y en mi casa, mi hermano siempre en mi casa siempre la música fue importante, ninguno fue músico, como te comento, pero mi papá siempre la música fue importante, me regalaba música. Entonces yo escuché mucha música también que escuchaba a mis hermanos mayores. Bueno, pero cuando dije que escuchar o que elegir de los noventa, igual hice como un recorrido divertido de la música pésima, que igual uno escuchaba, como Ace of Base, o Dance and Roses, no sé, música que en verdad ahora no escucharía por ningún motivo, pero cuando puse así como Spotify, como lista de música noventera, me dio mucha risa. Erasure, no sé, unas bandas como Green Day, que probablemente hay mucha gente que le gusta, pero yo nunca fui muy fan de todas esas cosas, ni tampoco del grunge, ni nada. Pero elegí una canción de Portishead, que se llama It Could Be Sweet, que para mí ese disco de Portishead, no sé si también es como de los top ten de la vida. Lo escuché, pero mucho, mucho, mucho. Sí, además que fue un grupo que sacó dos o tres discos y nunca más, pero todo lo que pasaba. Sí, creo que fue un tres o cuatro. Sí, como que todos lo extrañamos, o por lo menos yo fui como una diuda de Portishead durante mucho tiempo, pero... O sea, creo que fue un tres, porque el tercero se llama Esper y creo que fue hace diez años, ¿no? El último, hace ocho o nueve años. Sí. ¿Y cuál es la canción que me dijiste? Una que se llama It Could Be Sweet. Bueno, bueno. Ah, de Dami. Es que Dami es, bueno, no sé, el otro disco también es bueno, pero ese por lo menos yo creo que fue el que más le di. Radiohead no se llama Radiohead, pero una canción de Portishead, ¿o estoy loco? No creo, porque son bien, yo creo que son bien contemporáneos. ¿Contemporáneos? Sí. O a revés, bueno, creo que había una relación ahí que no me la acuerdo. Bien, ¿y lo continuaste escuchando o ahora vino esto por...? No, son, no, son, no, es música que uno cada cierto tiempo igual vuelve a escuchar, de todas maneras, como, está dentro de, no sé, está dentro de mis playlists de Spotify, sí, sí. Bien. ¿Otra? Ya, un pabellón, un pabellón de Bienal. Y aquí, obviamente, elegí el pabellón que hicimos con mi gran amiga, socia, compañera, Alejandro Celedón, que yo participé en todo lo que es la parte gráfica, pero ella fue la curadora de este pabellón de la Bienal de Venecia, de Chile, en el año 2018. El título de ese pabellón fue Stadium, puedes googlear ahí, aparecerán imágenes. Y la verdad es que, como te comentaba, a partir de ese proyecto han surgido otros trabajos muy bonitos con ella y con el equipo de personas con las que trabajamos. Ahí está. Ese, sí. Es el Estadio Nacional. Estadio Nacional de Santiago, hecho con tierra apisonada, en el fondo fue una propuesta bien radical de diseño, en lo que fue la construcción. Todo viene a partir de una investigación y del hallazgo, en el fondo, de una publicación en el diario de los años 70, en que durante la dictadura se llamó a la gente, en el fondo, que vivía en las poblaciones marginales de Santiago. Se les hizo el llamado que un día tenían que ir al Estadio Nacional para entregarles sus títulos de dominio de los lugares que ellos, donde estaban viviendo, pero en el fondo era entregarles títulos de dominio y volverlos deudores, de alguna manera, porque en el fondo se les dio la oportunidad de comprar el lugar donde ellos estaban ya habitando gratuitamente. Todo esto son personas que vivían, como te comento, en los lugares periféricos de Santiago, entonces se hizo toda una relación entre las distancias que habían entre el centro, cierto, el Estadio Nacional y los lugares donde ellos vivían. Y también se hizo una relación muy bonita del Estadio Nacional y los distintos usos que tuvo o ha tenido en Chile este lugar, que fue en algún minuto el centro de tortura, cierto, también vinieron grandes personajes, tipo el Papa o artistas, etcétera, entonces hay un trabajo audiovisual muy bonito que se hizo en la parte lateral y toda esta textura que se ve arriba de cada uno de esos pedazos de tierra es la trama urbana que realmente tienen estas comunas en la ciudad. Ah, como las calles. Exacto, exacto, sí, eso. ¿Y por qué la tierra piso nada? ¿Cómo nació la idea de que sea de tierra? Bueno, yo te puedo contar desde como la parte externa del equipo porque esas decisiones no las tomé necesariamente yo, uno podía como opinar ahí como diseñadora gráfica, pero hubo varias alternativas y finalmente se decidió trabajar con la tierra porque era un material noble y representativo de lo que es como la tierra como concepto y se trabajó con personas que son especialistas en lo que significa apisonar tierra, etcétera, se fue un equipo muy grande de gente un mes antes de que la Bienal se abriera a trabajar allá en Venecia, eso. Bien. Sí, estamos viendo que también había pantallas, ¿no? ¿Elas son las partes en las que trabajabas vos? No, porque ese trabajo lo hizo Javier Correa, que es una persona que trabaja todo lo que es como documentalista, productor audiovisual, etcétera. Yo trabajé más bien en la parte gráfica, que no tiene mucho el pabellón en sí, tiene solamente como en la parte de la entrada donde se ve como el... y todo lo que fue el catálogo, etcétera. Y bueno, hay esta versión que después la hicimos también de vuelta en Chile, en el Museo Arte Contemporáneo y que la hemos hecho como pequeñas... y la hemos hecho pequeñas versiones también en Buenos Aires, en... exacto, ahí está, sí. Ah, ¿ha estado acá también? Sí, no con el estadio completo como se ve ahí, pero se han ido pedacito a otras exhibiciones, sí. Y que está hecha como una escala uno en tanto. Sí, claro. Bien. Igual que, que... a veces esas cosas es como cuesta creerlas, ¿no? El que no estuvo en Chile, ¿no? O que no las vivió, ¿no? Pero vos me decís, Pinochet le dijo a la gente, bueno, vayan al Estadio Nacional y entreguen sus títulos, ¿no? Y uno piensa... Y fueron todos bien mediante, todos fueron. Claro, pero es... bueno, es como muy... es muy difícil entenderlo, ¿no? Desde ahora, porque la gente va, entregás tu coso, ¿no? Lo que hace a veces la... la política, cómo te engañan, ¿no? Cómo te vuelve ovejita, ¿no? Es tremendo. No, obviamente, aparte que pasó muy desapercibida. Y tampoco te puede criticarlo, ¿no? Tampoco te puede decir nada a la gente que llevó esto. ¿Qué debías decirle? No, claro. ¿Por qué lo llevaste? Es... es siniestro. O sea, lo que hicieron ellos fue ir y recibir, en el fondo, estos títulos de dominio, a cambio de volverse deudores porque, de alguna manera, ellos estaban ocupando lugares que, entre comillas, no les pertenecían. Pero esto fue como un sistema de, obviamente, organizar y... Y criminalizarlos. Y, en el fondo, de que quedaran... Patadas. Exacto. No, no sabía esta historia. No, es que por eso te comento. Nosotros, o sea, honestamente, yo tampoco sabía. Esto pasó a finales de la década de los 70. Y, probablemente, como mucha gente no pertenecía a ese grupo de personas que fueron, para la gran mayoría de las personas, esto fue una publicación que apareció en el diario y que, probablemente, dio vuelta la página y no la vio. Entonces, fue un descubrimiento también bien importante, como sacarla a la luz, este hecho que había pasado y que muchos desconocían. Y como así debe haber muchos. Exacto. ¿Y qué te pareció participar en Venecia? No, la experiencia de Venecia es una experiencia alucinante. Todo lo que implica la construcción, ¿cierto?, de estos pabellones, de ver cómo se vuelve una máquina del diseño de esta ciudad durante este tiempo. Creo que también Venecia tiene un lado precioso como ciudad, entonces también está por un lado, claro, nosotros estábamos, por lo menos el tiempo que yo estuve, fueron varios días de estar ahí, instalando, trabajando, full en lo que implicaba la construcción del pabellón. Pero luego, ya una vez que estuvo listo, que se inauguró y todo, también está como una especie de maravilla de tener que cruzar los canales y tener que ir a ver el resto de la Bienal. Es una experiencia bien increíble, como también lo bonito que pasa con la hermandad del resto de la gente que está ahí trabajando, los otros montajistas, los otros colaboradores de cada uno de los pabellones. Y lo que sucede también cuando uno tiene que armar estos proyectos, porque en general los proyectos culturales no son proyectos con muchos fondos, ¿cierto? Entonces, todos éramos hormigas que estábamos tratando de que esto resultara lo mejor posible y estar ahí trabajando día y noche, cosa que pudiéramos llegar al día en que esto se inaugura. Así que fue una experiencia total, muy bonita. Y ya, ¿y qué nos vamos de Venecia? ¿Y de la ciudad qué fue lo que más recordás? ¿O qué fue lo que más quisiste ver de Venecia? Venecia, bueno, hay un par de museos maravillosos que obviamente fui y tiene toda esta escala. Como increíble, o sea, la Plaza del Mar, o sea, todo es lo que es como el cambio de escala de Venecia es algo alucinante. Estas calles pequeñitas y de pronto uno llega a unos edificios gigantes. En algún minuto creo que había un centro comercial que uno podía subir y ver Venecia desde arriba, donde se ve como toda esta urbanización en torno a los canales. No sé, es una ciudad bien mágica. Bien. Es bueno saber que se ve a esas escalas, ¿no? Porque es verdad, de golpe estás en estas situaciones y te encontrás con esta cúpula, ¿no? Exacto. Como decir. Sí. ¿Qué ha pasado acá, no? Sí. Eso. Y estás acá adentro. Exacto. Bien. Pasemos a otra pregunta. Ya, quedan dos. Bueno, Vienal está en la isla, está en las islas de... Arsenal. ¿Cómo se llama? Sí, pero están en el frente, ¿no? Están en el Lido. O están en el... No, no, no. No, 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 quedan en... Como en... Venecia mismo. Ah, en la isla. Ah, presentan en el... Ah, no, en el festival de cines, en el Lido. Vamos a la otra. Ya. Y para terminar con temas también como más de ciudad, una esquina de tu ciudad favorita, o no sé si era así la pregunta, pero elegí una esquina del centro Santiago, que es la esquina de la calle Merced con Santa Lucía. Puedes googlear ahí el edificio que hizo uno de los arquitectos más notables de la modernista chilenos, que se llama Sergio Larraín, y es una esquina que para mí también tiene un significado, viví ahí, pero para... ¿Merced y? Santa Lucía. ¿Vivías ahí? Sí, 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 decías, ¿vivías ahí? Sí. Viví mucho tiempo en el centro. El centro Santiago es... Claro, ahí está el centro Santa Lucía, ahí estás justamente abarcando la esquina misma, y tú a tu izquierda está este edificio que te comento yo, que se llama El Barco, que es un edificio muy emblemático de... En el otro lado, no, en el otro lado. Vuelta, ahí está la plaza, ahí está, ese edificio. ¿Ese? Ese. Qué lindo. Es un edificio muy bonito, sí. Tuve la suerte de poder vivir ahí un tiempo. Y lo bonito de esta esquina es que está el Cerro Santa Lucía, que es un... Es una especie de oasis en la mitad del centro, precioso, que está súper bien tenido, es un lugar precioso para caminar, recorrer. Bueno, obviamente siempre mucho turista, pero es mucho verde, es un lugar realmente bonito. Y todo ese barrio, que es el barrio de La Estarrea, es un barrio que está muy conectado con el centro, con la parte más antigua de Santiago, ¿cierto? Donde está la moneda, etcétera, todo desde ahí es muy caminable. Y funciona mucho como barrio, donde está el Zapatero, el Verdulero, y también ricos cafés, buenos restaurantes. Es un lugar bien bonito de Santiago. Es como la parte de la ciudad donde puedes hacer todo en la misma cuadra, ¿no? Totalmente. Y bueno, en la misma manzana podés vivir, ¿no? Puedes hacerlo todo caminando. Sí, y estás al lado del Museo Bellas Artes, del Museo de Arte Contemporáneo, hay muchos lugares, eso, museos donde ir. Arta ciclovía, buena conectividad, está el metro al lado, lindas tiendas también. Es así como una de las esquinas favoritas, de todas maneras. Bien. ¿Y ahora por dónde vivís? ¿Vivís en el centro o precioso? ¿O te fuiste ya de la ciudad? Me fui al centro porque el colegio no es también, niñas no quedan en el centro y hay que tratar de optimizar los tiempos de movilización. Así que no, ahora con mucha pena, pero también lo bueno es que uno siempre puede volver a ir y yo voy harto al centro. Así que, así que, así que, así que. Sí, ¿y lo que es esta parte de Santiago? Esa parte de Santiago muy bonita, después del estallido social no quedó tan bonita, pero de a poco han ido recuperando. Es un lugar lleno de vida, o sea, están todos los cafés funcionando siempre, hay muchos restaurancitos, obviamente un centro muy turístico, como te comentaba, están los museos al lado, está la Alameda, está la Casa Central de la Universidad Católica, es un barrio que hay mucho que hacer, mucho acontecer cultural. Así que el día que me vaya a vivir a Santiago, ¿me puedo vivir en un mundo ambiente de acá, en un departamento? De todas maneras, de todas maneras, me gusta. Ya sé dónde decir dónde quiera el departamento. Ahí tenés que hacer. Acá, está toda la Universidad Católica, está toda la Universidad Católica, está ahí a media cuadra. Sí. Y el Mistral, listo ahí. Bien. Vamos a otra pregunta, ¿verdad? Ya, y vamos a la última pregunta. Ah, claro, la reunión fue acá. Ah, claro, fue ahí mismo, o sea, la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad está a tres o cuatro cuadras, entonces todo lo que es el eje de la Alameda en esa parte quedó bastante dañado hasta el día de hoy, han ido recuperando a poco, pero la verdad es que ahí todo lo que es como pintura, rayado, etcétera, por mucho tiempo los lugares estuvieron cerrados, después además vino la pandemia, pasaron muchas cosas, pero ya de a poco ya está bastante normal. Igual no vivías ahí todavía, ya te habías mudado. No, yo ahí, en ese lugar no vivía, vivía un poquito más alejada del barrio que te estaba mostrando yo ahora, pero en el centro también, en otro parque, que es el Parque Gustavante, que da directamente a la Plaza Italia donde fue como el tema del estallido. Pero sí. Así que estuviste involucrada en algún modo. O sea, sí, no, justo en ese periodo habíamos decidido no estar en Santiago, porque mi niñita era muy chica, así que habíamos decidido venirnos a vivir a la playa justo antes de que fuera el estallido. Pero el estallido duró mucho más que dos semanas, tres meses, cuatro meses, o sea, el tema de las barricadas y todo eso fue bastante tiempo. No me tocó exactamente justo abajo de mi casa, no estaba yo ahí viviendo, pero... Y por suerte, porque la verdad es que fue bien duro para la gente que realmente vivía ahí, o sea, las turbas de gente tratando muchas veces de entrar a los edificios que fueran, o sea, era un momento como bien... Mucha gente se fue del centro justamente por eso. Sobre todo gente con familia y todo, porque dejó de ser un lugar seguro para estar en la vida cotidiana, en la que uno no... O vive o vive. Pero bueno, como te comentaba, todo eso ya está más recuperado. Ahora, el jueves que viene, ahora el jueves, voy a entrevistar a Volupa Harpa, que es como una artista visual que hizo todo un desarrollo documental de la... Hay que una obra de unos láser verdes, ¿no? Sí, la Volupa es muy talentosa. Digo, seguramente vamos a hablar del extallido. De unas cosas preciosas. Y tiene una obra que es impresionante, lo que hizo acá en Buenos Aires, la obra de acá, es genial. Muy buena. Así que después me voy a hablar con ella. Buenísimo. Qué bueno saber, para escucharla. Vamos a la próxima pregunta. Ya, y última pregunta, obra de arquitectura chilena, quise elegir a una mujer, que es la Teresa Moller, y que tiene una obra que a mí particularmente me gusta mucho, que es un paseo en el borde del mar, en un sector que se llama Punta Pite. ¿Museo del mar? No, no, es un paseo, sí, es que yo creo que búscalo por Punta Pite, Teresa Moller. ¿Teresa? ¿Moller? Sí, con doble L. Con doble L. Y este lugar es un lugar de la costa, bueno, un poco cerca, súper bonito, donde yo te comento que estoy aquí, por aquí cerquita, he tenido la suerte de ir a ese lugar, queda un poco escondido, porque la verdad es que es como el espacio público que hay en un condominio privado, pero en teoría, y hay un acceso para que la gente pueda entrar, es un espacio público, pero... Trabajo de Teresa son las escaleras estas, ¿no? Sí, es un camino muy largo, no sé cuánto es, como en cantidad de kilómetros, pero es un buen rato que uno lo puede hacer caminando, y como no queda a la vista del camino, mucha gente no lo conoce, y es un lugar que yo, si tú me preguntas, si es que viene alguien desde fuera, creo que hay un imperdible en la costa chilena. Es realmente un trabajo muy fino, de piedra, y la intervención que hay al lado del mar, además, bueno, en esa parte la naturaleza es de por sí maravillosa, pero ella se puso como una serie de reglas, de trabajar solamente con líneas rectas, de no intervenir en el caso que no fuese necesario, entonces muchas veces las escaleras desaparecen y uno puede caminar directamente sobre la roca, pero es un trabajo de paisajismo que a mí me parece de lo más fino que hay acá en Chile. Es hermoso. Es muy bonito, sí. Mira cómo se va agrandando acá la escalera, es una cuestión también del territorio, ¿no?, de la piedra. Exacto, exacto, sí, es una intervención muy fina en lo que es el territorio, y está muy bien hecho. Y Soledad, ¿caminás por acá? Uno, o sea, las personas que viven en ese condominio tienen acceso a esto de manera cotidiana y pueden llegar ahí fácilmente, pero si una persona quiere ir, hay una manera de entrar y poder hacer ese recorrido fácilmente, lo que pasa es que no se ve desde ninguna carretera, no es como algo que uno vaya pasando y de repente lo encuentra, tiene que ir más bien como con el dato de ir, pero es un espacio público. Y acá está diciendo que cuando no queda es como la piedra, ¿no?, que si no había que intervenir no intervenía, ¿no? Exacto. Esto, es una intervención, ¿no?, es como una especie más de cultura, más de intervención. Sí. Las fotos están buenísimas igual. Ahora, es un camino que se hizo, si es que no existieran esas escaleras no sería posible hacerlo, entonces obviamente tiene un sentido de volver caminable este borde que no lo era. Ah, y acá este es otro, este es otro sector ya, mira qué lindo. Sí, yo creo que puede ser el mismo condominio en otra parte, como a lo mejor en el inicio. Este es otro sector del paseo. ¿Y ella trabaja siempre con el paisajismo? Sí. ¿Pereza? Sí. Ahí está ella. Ahí está. Bien. Muy lindos los trabajos. Muy bonita. y para que conozcan a una arquitecta chilena Sí, ahora la busco, si la invito ya que esto es como una cadena de favores, ¿viste? Así que ahora ya le invito a preguntar Genial Así que mañana ¿cuándo volviste a Santiago? ¿Vuelvo a Santiago mañana? Así que dormís ahí con el ruido de las olas rompiendo Yo no hay mucho ruido de la ola, estoy como en un bosque pero sí ¿Volviste a la playa o ya te quedaste ahí y dormís y no lo ves más el mar hasta que vuelvas? Buena pregunta No sé, yo creo que hoy día ya ya no Mañana mañana no se dice a correr No Son esas personas Yo muchas veces estoy llegando no tengo que ser tarde ¿no? Llegas tipo 7 de la mañana y ve o las 6 uno destruido y ve la gente corriendo no preparada ¿sos una de ellas o no? ¿sos la que cura a las 7 de la tarde? No soy de esa De las 6 de la mañana estás preparada corriendo ¡Wow! No, es que el día tiene que alcanzar y a las 7 de la tarde yo por lo menos ya estoy cansada no me da a las 7 de la tarde hay veces que lo hago pero en general ahora ya prefiero como hacer otras cosas Es el contrario hay muchísima gente que nos necesita salir a la noche después de trabajar y otros que nos necesitan al principio ¿no? Entonces es más como de la noche en el sentido prefiero como despejarme después de las 6 ¿no? Ah, claro Me despejo con una copa de vino en la noche ya cambio el el devorte ahí ya en casita Pero a las 5 de la mañana estás con el despertador ring para ir a correr No todos los días pero sí en general me despierto bien temprano Sí Muy bien y después que después te bañás ya sea las chicas del colegio ya sea el trabajo Así tal Bueno nos veremos ahí en en las escaleras cuando vas a Chile En la escalera en el barrio donde vas a vivir Es verdad En el centro En Santa Lucía Eso Muy bien Bueno Muchísimas gracias y nos veremos pronto Gracias Chau chau Que estén muy bien Chau Igualmente Chau Chau Chau